Bueno, en líneas generales, en el día de hoy, para el set de medios de Capital Federal que juegan de medios nacionales, una tara que ha quedado de mucho tiempo, como una cita en la Argentina, más bien son medios barriales de Capital Federal y por ahí algún evento fuera, un poquito, qué sé yo. Lo más importante del día es que Guillermo Nissen dejará de ser presidente de yacimientos petroleros fiscales, como premio a su espantosa gestión y proceso de destrucción de todo lo logrado en los cuatro años previos, será enviado a una embajada en Arabia Saudita, digamos, como el tipo está en YPF, lo mandan a Arabia Saudita, no sé la idea. Va a ser reemplazado por un legislador santacruceño, que está obviamente alineado con Cristina. Esto seguramente tiene que ver con que le vienen pidiendo a Nissen que congele el precio de los combustibles y Nissen viene moviendo fuertemente el precio de los combustibles, hizo cuatro aumentos en menos de un mes. Estrategia del gobierno, bueno, achatar todo es lo mismo, esto es lo mismo que se hizo en el segundo gobierno de Perón, es lo mismo que la inflación cero de Gelbar, es lo mismo que hizo Néstor, vuelven a repetir la fórmula, yo ayer compartí datos con ustedes, en un ratito los voy a repetir porque es interesante que nos lo metamos en la cabecita. Entonces aplastás completamente el costo y así todo, con los costos subsumidos, Argentina tuvo cuatro puntos de inflación en diciembre y seguramente va a tener cuatro puntos de inflación en este mes de enero. Esto es un tema más que delicado para todos nosotros, porque nosotros somos los que sufrimos esto. Noto esta nomenclatura de millonarios, nomenclatura de millonarios, porque cuando Crepla dice hay un sector privilegiado, vos decís, bueno, ¿se refiere a quién? A Cristina, a Máximo. ¿De qué millonarios me hablas? ¿Cuáles serían los millonarios de los que me hablas? ¿No? Digo, como para ponerlo en contexto. Bien, hoy por primera vez, medio de capital, lo mira a Crepla. Crepla que es un sujeto, a mi criterio, siniestro, como Bianco. Y golan ni hablar, ni hablar. Estamos en manos de psicópatas, de literales psicópatas. Este es un año absolutamente clave. Este es un año en donde no te podés distraer. Es un año donde tenés un mandato histórico. No importa que después nos figuremos en los libros, porque nunca vamos a figurar en los libros. No es nuestro lugar figurar en los libros. Alguien figurará en los libros, alguien será señoramente el líder de esta cuestión, pero este año tenemos la responsabilidad de asumir la conciencia de que hay que ganar el Senado, hay que cambiar la lógica del Senado. Hay que quitarle a Isfran, Zamora, Uniac, a Capitanich el manejo del Senado. Y en algún momento habrá que ir a una profunda reforma electoral que termine con esta distorsión que genera que aquellos que están al frente de las provincias más atrasadas de la Argentina, que tienen conculcado los derechos de sus habitantes, que los muelen a palos, que los encierran en campamentos de concentración, como está ocurriendo en Formosa, sigan manejando el Senado y sigan manejando las decisiones que afectan a la República Argentina. Esto hay que metérselo cada uno de nosotros y hay que repetírselo al que lo tenés al lado, al que está al costado tuyo. Voy a hacer una observación. Ustedes vieron que desaparecieron los centros de jubilados de la República Argentina, no hay más jubilados hablando ni clamando por el hambre de los jubilados. El otro día, si vos haces un cruce entre los datos que buscó el diputado Azef, que lo contó aquí, de cuánto al menos recibieron los jubilados de Mar del Plata, lo que no le metieron en el bolsillo a los jubilados de Mar del Plata lo van a usar para hacer un muelle en el puerto de Mar del Plata, que no le sirve a nadie. Esto es como un regalo, como un homenaje, una ofrenda a la Casa del Payaso. Fernanda Raberta, si realmente tenés intenciones de hacer política de Mar del Plata, retirá ese proyecto que es un proyecto inútil, que es un proyecto que no tiene sentido, hagan una cosa sensata, liberen los muelles que están ocupados con chatarra, hagan que el puerto de Mar del Plata deje de ser un depósito de chatarra, habiliten lo que tienen que habilitar, pongan en marcha la demolición de los silos, habiliten toda esa área del puerto, rescátenla, y de una vez por todas, la famosa llamada Manzana de los Circos tiene que ser un área de expansión de servicios portuarios, independientemente de que se haga en algún sector de eso un proyecto como el que se ha presentado de iniciativa privada para hacer un centro comercial moderno, de relevancia, con buen gusto, acorde a la época, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dicho todo esto, les agradezco que estén participando tanto desde temprano, Guido me pregunta por el tema de Fabiola. Yo de Fabiola no creo nada, digo, Fabiola está ahí, tiene un pasado más bien vinculado al de Isabel, ¿no? Ustedes saben que siempre la crítica a Isabel Martínez fue que Isabelita laburaba en un cabaret, decían, bueno, esta fue cabaretera y Perón la conoció en un cabaret. A mí siempre me pareció, aún en los 70, un tema muy discriminatorio, en definitiva, hay una mujer con sus recursos está intentando ver qué puede hacer en la vida, un día se le cruza un tipo con poder y su vida cambia. Creo que el caso de Fabiola es más o menos lo mismo, la diferencia es que Alberto no tiene poder, Alberto juega un juego extraño donde le dicen qué tal señor presidente, cómo está señor presidente, dígame señor presidente, y todos sabemos que en definitiva no preside, no tiene el poder, el poder lo tiene Cristina, y en el medio de eso se armó un juego. Ahora, Fabiola es consciente del juego, Fabiola propone el juego, bueno, participa evidentemente, para lo demás habría que tener un acercamiento que no existe, porque ustedes ven que es toda una producción en donde nunca está la palabra, Fabiola no habla, Fabiola no es entrevistada, Fabiola no tiene una capacidad discursiva. En algún sentido se parece más al rol de Melania Trump en su relación con Donald que a cualquier otra historia que podamos contar. Este es un temita que le digo a los trumpistas argentinos emocionados, si quieren buscar un símil de Trump, miren el kirchnerismo, no se confundan con lo que están mirando. Yo no sé cuán exitosa o no exitosa va a ser la gestión de Biden, Biden asume hoy, asume en un contexto muy especial, hay una enorme cantidad de tropas en Washington DC, hay una alerta general del FBI para todo el país, veremos cómo ocurre, pero lo que sí sabemos que va a ocurrir es que Donald Trump no va a hacer la transición del mando, esto rompe una historia profunda de los códigos de la política norteamericana, tampoco hay como ocurrió hasta ahora que la esposa del mandatario saliente invita a la esposa del mandatario ingresante y recorren juntas la Casa Blanca, esto tampoco va a ocurrir y quien va a abrir la puerta y lo va a recibir al matrimonio Biden es el encargado, el mayordomo de la Casa Blanca que en pocas horas lo van a cambiar. Tal como habían dicho muchos analistas, el día 20, o sea hoy muy temprano, llegaron camiones de mudanza, se llevaron todo lo que es del matrimonio Trump, incluidos, incluidos los colchones, se cambian los colchones, pero esto ya es de rigor y además está siendo una cuestión muy importante desde el punto de vista sanitario por el tema COVID y todo lo demás. Veremos, está todo el mundo mirando este tema, un tema central. Nosotros aquí, entre nosotros en Mar del Plata, para mí tenemos una gran pregunta, un gran desafío. Muchas veces, desde aquellas palabras de Álvaro Alcalá que decía, hay que pasar el invierno, empezamos a decir, uy, lo que va a ser este invierno. Yo diría, señores, estemos atentos, porque el baile empieza en el otoño, empieza antes. Es un año muy difícil de sobrellevar. Estamos en la 99.9, una agenda enorme para desarrollar. Gracias por estar en contacto, gracias por las devoluciones y la participación. Ya estamos. Hola. Es para darte un mensaje que poco tiene que ver con lo que expreso habitualmente. Estamos en una situación, en un contexto que no requiere demasiadas explicaciones, todos lo atravesamos. El mercado publicitario en la Argentina y en el mundo está literalmente implosionado. Te estamos pidiendo que nos acompañes, que nos acompañes a sostener esta estructura que permite llevar adelante esta tarea periodística que implica, como bien sabes, romper el cerco informativo, publicar lo que otros no publican y decir lo que muchos callan. Sin pulinotas, sin compromisos con el poder político, sin compromisos con el poder. Esta contribución es para poder sostener ese criterio de independencia periodística. Contamos con vos. Desde ya, muchas gracias. Centro Autocity. Si necesitas arreglar tu vehículo, mejor quédate en casa.